hola chicas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo las nuevas colecciones que tiene el pecho que es paradise y looney tunes y por acá les muestro la compresa que tiene esta colección al igual que las fundas para el gel antibacterial la verdad que se me hace bastante bastante coqueta esa funda para poner nuestro gel antibacterial y llevarlo en nuestra bolsa bueno acá les muestro un poquito de el peine de mascota y la placa para mascota también está los los collares que es para nuestra mascota pero siento que es como para un poco de los perritos más grandes porque si están bastante gruesas bueno también esta colección sacó un limpiador de brochas también un cepillito para bañar a nuestras mascotas hay en dos colores creo que es un verde y un celeste también hay juguetes para mascotas hay en color morada en color verde al igual que juguetitos para los gatitos y también aquí hay otro collar que trae de decoración esos pompones aquí hay más juguetes para los gatitos y aquí hay unos trastes para la comida está en esos dos tonos en un tono celeste en un tono rosa y pues aquí hay más juguetes también para los gatitos bueno aquí les muestro unos contenedores ahí son mini contenedores contienen lo que son cuatro y se ven bastante bonitos como para guardar cositas de las uñas y esa cosmetiquera que dice que es para guardar este cosméticos obviamente y está bonita la verdad que si lo vi el material bastante delgado esto sí muy 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 delgado que se puede romper muy fácil y bueno por acá estos organizadores con tres espacios estos también son muy buenos como para guardar utensilios nuestras cucharitas bueno eso es la verdad que también me gustó sería ese me haría muy padre ahí poner los huevos y guardarlos en el refri bueno para mí esa fue la idea hay dos tonos y bueno aquí les muestro la colección de los looney toons que es un vaso de lucas está el plato de lucas y también está el tazón de lucas pero bueno no solamente está ese personaje también es el personaje de estas y también lo mismo trae un vaso trae un plato y trae lo que es un tazón para el cereal para darle a nuestros niños bueno y mi favorito es el conejo vean que también lo mismo este vaso el plato y el tazón y bueno también estaba viendo que salió el de piolín igual vaso plato y tazón pero lo que del que no salió fue de silvestre la verdad que si busqué de silvestre y no encontré solamente en el tazón es que viene una figurita de silvestre y pues no lo encontré chicas la verdad no sé si saldría y bueno aquí les muestro este que es uno como palomero o macetera para lo que nosotras queramos agarrar y miren ahí les estoy mostrando más a detalle como ahí vienen todos 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 los personajes de esta nueva colección y bueno esto ha sido todo por hoy cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima chau chau